Ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador Él va a la fama y a San Nicolás Ya llegó Sergio el Bailador Bailar jalao me gusta más Ya llegó Sergio el Bailador Nunca te has asumido, es un buen amigo Dímete a los bailes porque ya se vino Ese bailador tiene el corazón Y ese enamorado, pero de un montón ¡Venga, el aplauso amigos! ¡El aplauso grande! ¡Seguro que sí! ¡Eso! ¡No hombre, qué bárbaro! Llegó Sergio el Bailador enleonadamente al programa Bueno, vamos a hablar aquí un ratito con Guadalupe Ok, platícanos un poquito de Sergio el Bailador ¿Ustedes compusieron esta canción o qué onda? Así es, ha sido un tema que nosotros hicimos Este, es el tema que prácticamente nos ha abierto Este, los puertos de trabajo en diferentes partes La, es el tema que ha hecho que estemos aquí precisamente Con nuestra gente de este lado Bueno, ya, hay un Sergio allá donde, en la parte de donde vienen ustedes No, precisamente, ya, es un... Nomás una onda que, cuando venías de Mier a General Treviño ahí por Agualeguas y así Ahí, ahí, viste mucho... Un personaje, un personaje Es de Ralvo, eso La escondida, eso Es un personaje, este, imaginario que quisimos nosotros que se identificara El típico bailador ese que va a los bailes El tipo ese alegre que a veces no trae dinero ni nada Pero él hace así como sea Este tipo quisimos encontrar el logotipo del bailador Fíjate, entonces ya con esta canción que acabas de decir O no, con la que acabas de decir ahorita Ya nos apagaron un televisor en Corpus Christi Porque tengo un tío yo que A todas las muchachas les dice que él es Sergio el Bailador Pero ese viene de la escondida, dijeron ustedes No, no viene de Corpus Christi De California, el 67 de Salinas, Monterrey Yo creo que próximamente van a estar por allá ustedes Y les deseamos felicidades y que hagan mucha paca, compa Alright No vas a decir como me dijo Yolando del Río en Las Vegas Ojalá que hagan mucha paca, dijo Paca, dinero Oh, sí, cómo no, dijo Paca, dinero